bueno gente llegó el momento de mostrarte cripto moneda está al día de hoy está muy rentable y me llamó poderosamente la atención porque tú vas a poder minar con tu cpu antes de proseguir con el vídeo voy a mostrarte también cuánto puedes ganar con tu cpu también voy a hacerte un tutorial de cómo tú e instalar el minero cual pool te conviene más para tú empezar a poner a trabajar tu cpu que de hecho fíjate que donde yo estoy minando actualmente estoy minando empecé en el día de hoy y los resultados me gustan mira puede hacer que el hash rate baje un poco porque estoy grabando todo con la misma pc y al mismo tiempo estoy grabando y estoy minando no y esto ustedes saben que esto le quita vamos a decir rendimiento al pc porque tú le estás metiendo más carga pero bien vamos a lo que vinimos mira este procesador es un ryzen 9 el 59 50 x 16 núcleos 32 silo es uno de los procesadores más tope de gama que hay ahora mismo y por eso me llamó poderosamente la atención reactorium para ver si yo puedo qué sé yo sacarle dinero extra a mi computadora es algo también que me llamó mucho la atención y veo que muchos usuarios no lo dicen pues yo te lo voy a decir y es que si tú tienes una gpu como en mi caso mira que yo tengo a ver si te la muestro aquí mira yo tengo una una rtx 3090 entonces qué pasa que yo estoy minando tres monedas al mismo tiempo mira mi noche o farmeo en chía aparte de que estoy formando en chía también estoy minando el tirión con esta gráfica y ahora voy a minar reactorium con mi procesador es decir que ahora tú vas a poder sacarle más provecho a tu pc personal o a tu pc de uso de tu uso regular como en mi caso que este pc cuando yo voy a trabajar en ella lo que hago es que cierro el minero hago lo que voy a hacer luego la dejó trabajando la dejó minando con cpu minando chía y la dejó minando también el tirión así que es importante que sepas que si estás minando tanto con el cpu como con la gpu pues no te va a bajar la cantidad de mega hash que tú tengas siempre y cuando que tú dejes hilos por ustedes saben que los procesadores vienen con diferentes hilos en el caso del procesador que yo tengo cuenta con 32 hilos entonces que yo hago yo pongo 26 hilos o 28 hilos lo pongo a minar con el cpu y dejo el resto para que no me baje lo mega hash cuando estoy minando con la gráfica no presento la mismo la minando con la gpu porque estoy grabando el vídeo con esta misma pc y ustedes saben que si me pongo a minar con el cpu me pongo también a minar con la gráfica pues puede hacer que el vídeo me falle no me salga efe se escuche mal o el vídeo no se grabe bien por eso decidí cerrar el minero y con el cual yo minó con la gpu así que es bueno que sepas que es súper bacano que tú puedes minar tanto con el cpu y con el gpu y los mega hash no van a bajar es decir los mega hash se van a mantener estables pero bien mira esto me está dando aproximadamente 5915 porque yo estoy consiguiendo esta cantidad por el procesador y como tú sabes que el procesador tiene porque tienes aquí le das a cpu y buscas aquí le das a detalle y en detalle vas a buscar el proceso aquí está gpu cpu perdón y aquí tú vas a poder encontrar cuál es el modelo exacto de tu cpu cuántos y lo tiene y todo este tipo de cosas porque fíjate aquí donde yo tengo 16 núcleos como dije hace un momento y tengo 32 sus procesos o hilos como le dicen a estos procesadores este tiene 32 hilos 16 núcleos es un procesador muy potente y mira verdad vamos a calcular con 3531 cuando yo deje de grabar vídeo pues esto puede subir verdad primero vamos a ver la rentabilidad vamos a ver si esto vale la pena y luego yo te muestro el tutorial de cómo tú empezar a minar con tu cpu bien cómo vemos esto la rentabilidad pues vamos allá bien aquí tengo una calculadora esta es la página oficial de reactorium que esto lo vamos a ver ahora esta es la calculadora yo voy a elegir la moneda y voy a elegir rtm que es la moneda no y aquí voy a poner bueno aproximadamente mira ya yo lo tenía 3000 está me está dando un porcentaje de 3587 si lo vemos aquí 3592 y se mantiene o que le voy a poner 3590 3590 y le doy a calcular a ver cuánto es la rentabilidad de un procesador como este de 16 núcleo bueno fíjate por hora me está dando 0.1 dólar en 24 horas me pagan 3 dólares en 24 horas en 7 días 25 dólares y en 30 días 71 dólares señores no está mal no está mal serían verdad 71 dólares por 12 es decir que en un año yo estaría recuperando la inversión de un procesador como éste esto a en teoría y lo que yo estoy viendo hasta este momento porque apenas estoy empezando y ustedes saben que viene el proceso de tú mandar tus monedas a una casa de cambio convertirlo a dólares volver los dólares y ya hay casa de cambio que manejan esta moneda o sea que por este por este tema no te preocupes que es una moneda pero ya tiene tenemos casa de cambio así que mira una rentabilidad de 71 dólares y eso que yo estoy poniendo la cantidad mínima de lo que me presenta este procesador porque este procesador me da más yo lo tengo ahí vamos a decir lo tengo más o menos estable porque fíjate aquí donde marca también 3000 en algunos casos me marcó hasta 5000 no y si lo pongo a la máxima capacidad me puede dar más pero yo pongo este monto para ser optimistas y ver que si me pagan más no entonces lo siguiente y lo siguiente que quiero mostrarte mira dónde está señores yo me pierdo todo porque tengo demasiado programas instalado pero mira ahora lo próximo que voy a mostrarte verdad 71 dólares este procesador cuesta 750 dólares es decir que un año recupero la inversión y aparte de que recupero la inversión gano algo de dinero entonces voy a entrar aquí a la pool esta es la pool que estoy usando ahora mismo está cobrando esta es la que cobra menos comisión está cobrando 0.25 ni siquiera un 1% así que por eso estoy usando esta pool y si yo vengo aquí verdad si venimos aquí vamos a ver espérate voy a entrar aquí para que ustedes vean cuánto es generado y luego pasamos con el proceso de instalación para que ustedes vean que también es muy fácil el tú empezar a minar con esta con tu cpu y no está de más que generes algo de dinero extra verdad aquí está configuración y aquí está mi billetera vamos a ver cuánto yo he generado empecé hoy empecé hace unas horas atrás y tuve hay un pequeño conflicto con mi antivirus y esto me la pc duró como tres horas pero te ni me dio un error por el tema del antivirus bueno fíjate ya yo tengo un balance de 27.9 y están para pagarme un dólar yo creo que estos son los dólares no ya me van a pagar un dólar un dólar y pico no y mira cómo está todo trabajando tengo un trabajador yo le puse este nombre le puse alex principal porque este es mi pc principal si tú tienes más procesadores pues también puedes hacerlo en mi caso yo cuento con otro procesador de 16 núcleos más y cuento con dos rips cada uno tienen dos procesadores que no son muy potentes pero también lo voy a poner a trabajar es decir que en total yo voy a tener dos procesadores de 16 núcleos que lo tiene mi hijo en su otra computadora más los dos rips que cada uno tienen dos procesadores más así que vamos a ver la rentabilidad de estos yo poniendo todos esos procesadores a trabajar y esto es lo que yo quiero que ustedes puedan ver si esto realmente vale la pena y decidí hacer el vídeo porque veo que esto es más rentable es la moneda más rentable para tu minar con cpu de hecho es muy probable que en un par de meses tú no vas a encontrar un procesador en ninguna tienda dado a la gran rentabilidad que tienes que tiene esto recuerden chicos antes de seguir con el vídeo que esto es una moneda nueva es un proceso nuevo todo esto que estamos viendo es lo que yo he visto hasta el día de hoy he visto la calculadora ha estado viendo la rentabilidad pero ustedes saben que todos estos datos pueden variar ustedes saben que la rentabilidad de una criptomoneda siempre depende de la dificultad depende también del costo de la moneda en el mercado y estos valores que ustedes están viendo pueden subir pero también puede bajar ustedes saben que el que está metido en esto en este mundo de la criptomoneda pues esto es un riesgo total yo no le digo a nadie que vayan y se compren un procesador ni nada de esto si ustedes deciden hacerlo que todo eso quede bajo su responsabilidad yo simplemente estoy mostrando datos de lo que creo que mejor nos conviene a nosotros y decidí hacer el vídeo para eso para que ustedes vean que también pueden sacarle algo de dinero extra a su procesador en mi caso estoy minando tres criptomonedas al mismo tiempo mino ethereum con mi gpu mino chia con los mis con mis discos duros y aparte de esto ahora voy a empezar a caminar con cpu esta otra criptomoneda porque veo que es muy rentable las que he visto en el mercado no la he hecho si ustedes ven yo ni siquiera he subido vídeo hablando de eso porque esas monedas para mí no son rentables porque apenas te pagan uno o tres dólares cada mes y eso para mí no valdría la pena pero bien visto esto visto todo el proceso visto también la rentabilidad de cuánto puedes ganar mira de hecho voy a volver a la calculadora imagínate que yo con todos esos procesadores que tengo alcance unos 15 mil hash verdad 15 mil sería brutal porque se alcanza unos 15 mil porque tengo otro procesador de 16 núcleo más los dos rey estaría ganando mensualmente en teoría esto no sé si va a ser cierto después que yo ponga a trabajar todo eso así que si eres nuevo en el canal suscríbete porque voy a estar subiendo toda la información y todo lo que me pase a tranquilidad toda la experiencia que yo tenga al pasar de los días con esta nueva criptomoneda y poniendo una cantidad de 15 mil estaría ganando unos 300 dólares mensuales ahora mismo esta moneda es más rentable que chía porque chía yo invertí unos 10 mil dólares aproximadamente y en chía yo lo que estoy ganando mensuales como 150 dólares porque la moneda está muy barata que de hecho en chía yo lo que estoy haciendo es holding fíjate donde tengo 3.2 chía no estoy la estoy consumiendo porque como está el precio pues no vale la pena yo vender mis chías todo lo que estoy haciendo es holding hasta nuevo aviso vamos a ver qué pasa en el futuro con este proyecto de chía y como tengo siempre en mi pc encendida pues lo que hago es que la dejo ahí la dejo a ver qué pasa en un futuro también nota importante aquí en la calculadora yo no te dije el costo de luz ni nada por el estilo porque ustedes saben que esto varía para cada país cada país tiene su propia regla tienen sus precios en cuanto al costo eléctrico por ejemplo aquí en eeuu cobran 0.1 centavos por kilowatt y aquí tú pones el consumo de tu procesador un procesador como éste está consumen 305 entre 130 250 agua es un procesador que también consume un poco de energía y es bueno que ustedes lo tomen en cuenta cuando se pongan y cuando hagan sus cálculos que a este valor tú tienes que bajarle el gasto el costo eléctrico no tienes que bajarlo pero yo lo voy a dejar así porque ustedes saben que esto es diferente para cada país así que aclarado estos puntos como yo puedo minar cómo puedo poner mi cpu a trabajar pues fácil vienes aquí a la página oficial aquí en la página oficial tienes para descargar dos archivos descargas cpu y descarga la billetera lo primero que yo descargue fue la billetera porque te recomiendo que descargue la billetera porque esto lleva tiempo para que la billetera se sincronice y yo recomiendo hay otras billeteras que tú puedes usar pero yo recomiendo la oficial de ellos lo que a las que ellos recomiendan porque me gusta porque es más segura te da opción para tú hacer copia de seguridad no si tú quieres por ejemplo voy a hacer una copia de seguridad de la billetera puedes hacerlo aparte de esto también puedes cifrar la que así es más difícil que trabajen a hackear así que estas dos de estas dos partes me llamó la atención y recuerda que el tiempo que dura para sincronizar eso va a depender de cada usuario a mí me tomó aproximadamente tres horas en que se sincronice a tope aunque te diga dos semanas tres semanas no te no te preocupes por eso porque a mí al principio me decía que iba a durar tres semanas sin embargo a pasar del tiempo se fue vamos a decir el tiempo bajo y lo que duró fue como tres o cuatro horas en sincronizar en su totalidad también es bueno que sepa que si se cierra en caso de que tú recibas un corte de energía y se cierra pues no te preocupes porque una vez que tú la abras pues ella sigue sincronizando justamente donde lo dejaste así que también es otro punto que me gusta que aunque tú cierres el equipo o apagues el equipo solo reinicie pues no te preocupes que vas a abrir y la billetera se va a seguir sincronizando sin problema lo que tienes que hacer es lo normal vienes aquí le das a iguales en iguales te va a mandar aquí a esta habla a esta página en esta página tú vas a descargar el archivo viene en diferentes partes está para también para linux y para windows en nuestro caso tenemos windows 11 y está trabajando sin problema lo descargas es un archivo así como este lo extrae y luego simplemente instala la billetera y te va a salir un archivo como este ese paso lo voy a volar porque es muy sencillo hacer esto aparte de esto vamos aquí ahora lo siguiente que debes hacer lo siguiente que debes hacer es volver voy a cerrar esto vuelves otra vez a la página oficial que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo te la voy a dejar acá y le vas a dar aquí a descargar el minero le das a descargar te manda otra vez a la página no y aquí en la página tú vas a descargar este archivo vienes aquí y descarga esta versión otra vez la descarga para windows verdad la hace la descarga y mira algo que me llama la atención y es que la pur que ellos te recomienda solamente está cobrando de fit 0.25 por ciento por eso por eso yo decidí irme con esta pur porque si ellos la están recomendando porque la pur es buena y aparte de esto la comisión que tú vas a pagar es baja así que yo estoy usando flok pur porque cobra muy poco de de comisión pero hay otras pur tú elige la que a ti te parezca en este caso vamos a trabajar con esta pur porque me parece que es la más rentable para nosotros recuperar la inversión lo más pronto posible bien también es importante que sepa que trabaja en high voice pero yo no voy a hablarte de high voice ahora porque ya eso sería para un vídeo aparte no bien ahora descargamos el archivo para windows verdad en nuestro caso que tenemos el sistema operativo windows sale este que está aquí este que está acá luego te va a bajar la te va a llevar hasta aquí te va a llevar hasta a ver a ver espérate espérate lo que pasa que ya yo lo descargué no lo no lo voy a descargar de nuevo porque ya yo lo tengo no entonces mira tú abres una haces una carpeta te sale un vas a descargar un archivo como esto lo extraes y te va a salir esto que está aquí esto es lo único que tú necesitas también fíjate aquí donde yo descargué la billetera pero yo la moví de sitio la puse para otro lado para nosotros entonces empezar a minar con cpu pues fácil vienes aquí verdad después que extrae el archivo le das a configuración abre esta ventana y esto es lo único que tú necesitas de hecho cuando tú extraes el archivo ya viene la pool por defecto que flot pool la cual no está cobrando mucha comisión y lo único que tú vas a modificar son tres cosas primera cosa vas a modificar esto que esto es tu billetera como yo consigo la billetera pues fácil vienes aquí le das aquí al archivo aquí en dirección le das a envío o recepción en nuestro caso es recepción y tú copias cualquiera de estas vamos a decir cualquiera de estas dirección de tu billetera cualquiera que uses es lo mismo no pasa nada lo copias y lo reemplaza por lo que está aquí este dato al es principal pues este es el nombre que tú le vas a asignar a ese minero en específico en mi caso que tengo tres procesadores cuatro procesadores pues yo a cada procesador le voy a poner un nombre y esto te va a salir cuando tú vayas a la página oficial que ya lo vimos en hace un momento verdad aquí mirate que te va a salir aquí el nombre de cual trabajador es este ve que en mi caso yo le puse al principal y fíjate cómo salió exactamente aquí aquí importante mira mi procesador viene con 32 hilos yo 16 núcleos 32 hilos y papi a punto que llegaste está bien que estoy grabando un vídeo entonces aquí tengo 32 y 28 hilos porque mi procesador cuenta con 32 pues yo dejo cuatro hilos para que el sistema trabaje de hecho fíjate que estoy grabando la pantalla y todo esto estoy usando obs destruirla estoy minando al mismo tiempo y el procesador me está aguantando toda esta carga que de hecho vamos a ver cuánta cómo está la temperatura porque también te recomiendo que si tú vas a poner a minar tu procesador es importante que tú monitores la temperatura y todo esto a ver a ver a ver a ver aquí está bueno la gráfica tiene esto el procesador tiene una carga de 93 por ciento y la temperatura es de 68 grados así que te recomiendo que le pongas refrigeración líquida le ponga le pongas un cooler bueno porque ustedes saben que el procesador va a estar trabajando literalmente a tope no así que también es importante que se hagan esto bien 28 hilos porque tengo 32 dejo 4 para el sistema cpu prioridad lo deja igual cpu infinito lo deja sin uno y aquí a ti te va a salir farso tú le pones true le pones verdadero es lo único que vas a modificar en esta parte ya no tienes que hacer nada más simplemente cierras le das y abres este archivo este que está aquí modifican los parámetros acá lo que acabo de mencionarte tu dirección de la dirección de tu billetera le pones el nombre al trabajador le pones la cantidad de la cantidad de hilo y aquí cambia de falso hacia verdadero esta es la forma más sencilla y más bien que ya ponen porque también hay algo que al principio yo vi unos tutoriales que hablaban de que tú tenías que usar por ejemplo para los procesadores serie 5000 los procesadores de generación pasada pues tú elegías aquí el trabajador que tú querías pero ellos lo arreglaron y pusieron esta manera que es más automatizada y más fácil no importa el procesador que tú tengas tú usas estas dos configuraciones y el sistema automáticamente detesta es decir él descubre cuál procesador tú tienes y le vas a sacar el rendimiento máximo porque yo lo hice de esta manera y fíjate donde me dice aquí cuál cpu yo tengo y de manera automática me detectó el senc 3 que es para los procesadores serie 5000 así que no importa el que tú tengas si tú haces este método haces esto que lo descarga y te va a salir así como esta pantalla como tú estás viendo simplemente vas a modificar los parámetros que a ti te convenga y en este caso yo dejé esta misma pool porque me está cobrando poco fit y es una porque las recomiendan ellos directamente ya una vez que tú haces eso pues le das a salvar y abres este archivo que es el archivo que te da para tu minar fíjate que si le das aquí editar no trae nada esto no tienes que hacer nada aquí no modifique es nada lo deja exactamente como está simplemente lo ejecutas como administrador siempre ejecuta lo como administrador también quiero darte un dato importante este vídeo se me hizo un poco largo pero lo voy a dividir por capítulos ahí tú elige el cap no sé la parte que a ti te interese pero mira depende del antivirus que tú tengas es importante que tú excluyas esta carpeta porque si no tu antivirus te va a bloquear en caso de que tú uses norton como en nuestro caso que estamos usando en norton pues simplemente tú vienes aquí a fire world y en fire world le das aquí control de programas y en control de programas tú vas a buscar ese programa específicamente cpu minor y aquí le das a si está por ejemplo bloqueado le das a permitir si no haces esto con el antivirus que tú tengas pues vas a tener conflicto a la hora de tu minar en norton es muy sencillo es de esta manera como acabo de mostrarte y ya lo demás que debes hacer es simplemente abrir tu minero y empezar a generar ingresos voy a ver qué tal me va y voy a poner en que hoy o mañana voy a ponerme a trabajar las otras computadoras que tengo los rey también voy a hacer un videíto mostrándote por high voice como tú puedes configurarlo para que si tú tienes varios procesadores como en nuestro caso pues no está de más que tú generes algo de dinero extra y creo que con el tiempo esto va a ser una de las monedas más rentable vamos a ver qué pasa ustedes saben que esto de la criptomoneda es algo muy loco porque así mismo empezó chía si empezó con un valor de más de mil dólares llegó hasta 1700 dólares si mal no recuerdo y ahora mismo una chía lo que vale son 150 dólares es decir que los que nos metimos en este proyecto la rentabilidad de esto es horrible para yo recuperar mi inversión esto me va a tomar dos o tres años qué pasa con esto que ya aquí yo no tengo que invertir nada porque no tengo que invertir nada porque mi procesador hace mucho que yo lo tengo lo tengo para mi uso personal el otro procesador también lo tenía porque yo tengo el modelo 3950 y el 5950 es decir tengo los dos modelos de 16 núcleo y el otro yo lo vendí tuve problemas con el que me lo compró me lo regresó y cuando me lo regresó yo decidí ya quedarme con él y montarlo en el pc de mi hijo y ahí está trabajando y fíjate ahora como yo le voy a sacar provecho a ese otro procesador que viene también con 16 núcleos es decir que tengo entre este y el otro tengo 64 núcleos serían perdón serían 32 núcleos 64 hilos y van a estar trabajando a tope mira tres mil ochocientos cincuenta y nueve recuerda que este dato este monto el hash ray esto va a depender de tu cpu si tienes menos eso significa por la cantidad de hilo que tú tengas así que es importante que lo sepan chicos llegamos a la parte final si te gustó este vídeo no olvides suscribirte se hizo un poco largo pero yo lo dividí por capítulos para que tú elijas el capítulo que más te convenga recuerda que si decides meterte a minar con tu cpu yo no soy responsable de que si tu cpu se te queme de si esto no es rentable yo no le digo a nadie que vaya a la tienda y lo compre creo que somos bastante grandes para nosotros saber si meternos o no meternos en este mundo de la minería yo simplemente soy un humilde servidor que expone aquí las experiencias y te digo si esto vale o no vale la pena está pendiente el canal porque voy a estar haciendo vídeos sobre este tema y viendo si al final de la jornada esto vale la pena este es el tiempo te suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima ahí se despertó sirvieron y